Bueno, estamos en las oficinas de Red Hat con Sebastián. ¿Cómo estás Sebastián? Hola, ¿qué tal? Y bueno, Red Hat, ¿qué es hoy en día Red Hat? ¿Es una sola oportunidad para los canales o se divide en cinco? Bueno, interesante la pregunta porque hoy el mercado nos sigue viendo con la fortaleza en el sistema operativo Linux a través de la distribución Red Hat Enterprise Linux que es una versión que ya tiene unos cuantos años en el mercado más de casi 20 años va a cumplir el año que viene pero bueno, en los últimos 7, 8 años con la incorporación de nuevos productos Red Hat ha ampliado mucho su porfolio, especialmente en el área de Midway con la compra de Javos hace 7 años lo paradigmático de esto es que Red Hat hizo una inversión de 350 millones de dólares para comprar Javos, un producto también open source, gratuito está amparado por Javos.org, que es el software comunitario bueno, y a raíz de esa compra empezó a aumentar el porfolio en el área del Midway incorporando productos de BRMS, de motores de regla, portales y de integración para soportar arquitecturas SOA ese es un área bien delimitada con un crecimiento muy agresivo donde sus dos competidores en el mundo Java son Oracle e IBM de hecho en el cuadrante mágico de Garnet nos pone a los tres como los líderes y bueno, con toda la flexibilidad que implica, no solamente en costos sino también desde el punto de vista de los productos uno cuando instala un servidor de aplicaciones Javos puede hacerlo tan reducido como quiera para optimizar el uso del hardware, con lo cual hay una optimización de toda la instalación o sea, una primera línea de negocio es el Linux y los productos a lo largo de la infraestructura el área de middleware, como mencionamos, con su producto Javos y áreas más nuevas tienen que ver con virtualización con una compra que Red Hat hizo hace dos años en reemplazo de la máquina virtual de Zen usada en la distribución ahora es KBM y es un producto que si bien hay un líder en el mercado pero los cambios de licenciamiento que los líderes aprovechando los momentos de mercado bueno, ahí hay áreas de nicho donde muchos proyectos son inviables por el costo ahí somos una opción muy baja Sí, el costo a veces en la virtualización es muy alto, ¿no? Es muy alto precisamente para los que da esto siempre hay que hacer, hay que armar la ecuación costo-beneficio y Red Hat como producto open source claramente es mucho más económico pero sin embargo, vale la creación que no todo es economía de costos sino como dicen muchos de los grandes hoy jugadores en el mundo de la tecnología Google, Facebook, Facebook utilizan open source en sus proyectos y no solamente por el costo sino su razón principal de usar software open source es para manejar su propio destino es muy importante que estas empresas que se apoyan en el uso de tecnología puedan manejar ellos el roadmap de los productos y no ir atrás del roadmap manejado por un tercero inclusive estas compañías a veces contribuyen con código nuevo y todo con lo cual también es un apoyo importante, ¿no? Absolutamente, cuando uno habla de las comunidades las comunidades no es lejos de ser solamente un estudiante universitario contribuyentes en, digamos, trasnochados trabajando en un garage sino que hay muchísimo aporte de las grandes compañías Red Hat sin lugar a dudas es un aporte enorme en términos económicos sino también Intel, IBM, Oracle incluso Microsoft en algunos casos también a esas contribuciones muy importantes entonces decíamos, teníamos el área de Linux el área de Middleware, virtualización recientemente hicimos una compra de un producto Cluster que se llama ahora Red Hat Storage entonces nos estamos metiendo en el mercado del almacenamiento y orientado precisamente a esta problemática de manejo de Big Data de datos no estructurados donde el hardware high-end acostumbrado del storage high-end es muy caro para poder manejar determinados datos que requieren de una solución mucho más económica y completando todo esto los productos de la nube que obviamente el storage una de las componentes es el deployment a través de la nube donde uno, hoy, fotos, archivos y distintos datos no estructurados necesita tener una solución muy eficiente y a bajo costo entonces son esas, básicamente esas cinco líneas de negocios que hoy tiene Red Hat ofreciendo al mercado y después, obviamente cross a ello hay que agregar servicios de capacitación y servicios de consultoría y para los partners especialmente hay en el área en estas últimas áreas y especialmente en la de Middleware una oportunidad muy grande en términos de agregarle servicio y valor a estos productos que van desde una administración una instalación un seteo hasta proyectos ya de mano de desarrollo de reemplazo de aplicaciones Legacy que hoy hay mucha obsolescencia en el mercado argentino que requiere de mano de obra y por eso el desarrollo del mercado de TI en Argentina no solamente porque está exportando sino que también el mercado interno está muy demandante de recursos ¿Qué se está viendo? ¿Migraciones de aplicaciones? ¿Qué tipo de cosas? Y hay digamos hoy las tecnologías de desarrollo más allá de los distintos frameworks que van evolucionando el mundo está dividido punto neto Java y bueno y en el error de Java hay todavía mucha aplicación legada de lenguajes 4GL de lo que fue Power Builder de los forms de Oracle que incluso ya están desoportados y los clientes en sus estrategias de tecnología están pensando en migraciones y los que deciden Java claramente hay una oportunidad de negocio muy grande y con el estado del arte hoy de Javos eso hubo una opción muy válida frente a los otros dos competidores que presentan costos mucho más caros Cuando vos empezaste en la compañía justamente bueno muchas de estas compras no habían sucedido ¿no? ¿Cómo cambió la oportunidad de negocio alrededor de Edhat desde que vos comenzaste ahora? Es una muy buena pregunta porque el mercado asociado solamente al entorno Linux y bueno era muy limitado incluso en la Argentina hace 5 años todavía Unix tenía su valor sobre todo en las aplicaciones críticas hoy ya la estrategia de las incluso de las grandes empresas ni hablar las más chicas van a arquitecturas x86 donde la opción Linux está teniendo día a día cada vez más market share y respecto de la incorporación de los nuevos productos también se ha dado un proyecto de consolidación de madurez que hoy servidor de aplicaciones Shave y todos los productos asociados claramente les compiten en funcionalidad y en prestación a los competidores que mencioné anteriormente Con lo cual también el ecosistema de partners potencial digamos alrededor de Redhat ha ido cambiando en estos años Absolutamente el desarrollo y el conocimiento que requiere de un partner para manejar el portfolio de productos de middleware o estos nuevos productos de storage o cloud mismo donde hoy todavía hay un proceso de estandarización hay definido varios estándares pero no se sabe cuál es que definitivamente va a triunfar en esta carrera de la tecnología alrededor de las nubes pero si hay una oportunidad de negocio para los partners de agregar valor Gartner dice que de un dólar de suscripción equivale a 10 dólares de servicio que hay que agregarle a esa suscripción servicios que como dije anteriormente pasan de seteo administración o incluso desarrollos la relación con los partners se da en base a cada una de estas líneas de negocio por separado tienen partners que manejan varias como lo tratan de manejar en general los partners tienen una especialización por línea de negocio después están los partners con un perfil integrador donde bueno precisamente integran a estos otros partners especializados pero si hoy es un mercado que requiere especialización y ustedes ayudan en algunos proyectos a integrar tenemos un plan de capacitación a los partners muy agresivo incluso desde el punto de vista de márgenes también muy atractivo pagamos por nuevos clientes pagamos por cumplimiento de cuota márgenes adicionales a la venta de suscripción con lo cual hace muy atractivo y por arriba del mercado las comisiones por venta de las suscripciones reglas y dentro de la integración de proyectos también pasa que ustedes de golpe relacionan dos partners entre sí o llevan también es una muy buena pregunta no solamente que armamos este ecosistema sino que también muchas veces los terminamos integrando nosotros en algunos proyectos esto es un círculo virtuoso que está creciendo día a día donde fomentamos mucho porque lo tenemos muy metido en nuestra filosofía de colaboración donde tratamos que el conocimiento se distribuya tenemos que la forma sana del crecimiento en general la industria siempre se movió por venta de licencias ¿no? ¿cómo es el caso de Red Hat? Red Hat no vende productos no vende licencias que son licencias de uso sino que vende los productos son open source son de libre acceso donde uno puede usarlos cambiarlos redistribuirlos y lo que Red Hat vende es soporte técnico y actualización de esos productos esto se traduce en que hay corporaciones que quieren tener un nivel de soporte sobre los productos instalados incluso algunos por temas regulatorios de los que cotizan en bolsa sobre todo en las bolsas internacionales requieren que su infraestructura tenga niveles de certificación no solamente por el acceso al soporte y actualización de productos sino por los niveles de certificación con el resto de la infraestructura una suscripción de Red Hat lleva embebidos certificaciones con la mayoría de los hardware vendors e incluso con la mayoría de las aplicaciones de mercado hoy SAP es un partner estratégico para nosotros hay una distribución de Linux especialmente para SAP donde tiene toda una serie de pasos de certificación para que SAP se trabaje en conjunto para que esa infraestructura que va a correr SAP tenga los niveles de certificación que los clientes finalmente requieren y la cantidad al trabajar en este tema de Open Source la cantidad de actualizaciones que se hacen es más grande o es más pequeña que el estándar de la industria el modelo de desarrollo Open Source básicamente tiene un montón de proyectos comunitarios coordinados por lo que es la distribución Linux alrededor de la distribución Fedora que es la distribución de Red Hat y después lo que hace Red Hat toma algunos paquetes de Fedora los somete a estos procesos de certificación con hardware y software y hace una distribución que es la distribución empresarial Enterprise y sobre esa es la que se da soporte esta es la metodología de desarrollo Open Source de alguna manera va y sobre todo las distribuciones comunitarias siempre están incorporando lo último a la tecnología las versiones distribuidas por Red Hat generalmente están un escalón más abajo porque requieren estos niveles de certificación y de estabilidad sobre todo pero igual la velocidad de actualizaciones es alta no es pequeña es abismal hoy Red Hat está sacando hasta dos versiones por año de algunos de sus productos con lo cual si la incorporación de nuevas funcionalidades es aceleradamente más grande en el mundo Open Source que en el mundo propietario también exige una capacitación y una actualización de conocimiento constante porque la velocidad de adopción de nuevas funcionalidades es abismal es muy de acuerdo a este mercado de tecnología está cambiando permanentemente si bien no hay una ley de Moore para el software pero algo se ve en la cantidad es impresionante el cambio uno está metido no se da cuenta en el día a día pero las nuevas funcionalidades incorporadas a la adaptación de los nuevos productos en los paquetes de software lleva a que esto es constante la mejora de los productos el futuro digamos próximo no te digo el futuro lejano porque como es tan disruptivo todo es casi imposible saber pero el futuro próximo que vos ves para Red Hat y sus canales tiene que ver con que va a haber nuevas compras que se van a profundizar estas áreas de tecnología que comentaste sin buena duda y hablando ya específicamente de Argentina y de la región de Cono Sur que es la que yo tengo responsabilidad el área que más crecimiento está teniendo y que más oportunidades de dar a los partners es el área de Meadwell porque tiene muchos servicios para aquellos partners que vendan servicios tiene muchos servicios involucrados sin logra duda todavía tuvo una incógnita por esto que decíamos hace un rato sobre la estandarización de las tecnologías de cloud es un área que va a crecer pero más digamos desde el punto de vista de uso va a haber pocos players que estén dando algunas nubes públicas va a haber nubes híbridas algunas grandes empresas van a armar sus cloud privados pero y después creo que va a ser el mercado de pymes que va a estar volcado a usar esas tecnologías y lo que hay que hacer desde el punto de vista de nuestros partners es agregarle precisamente nueva funcionalidad nueva presentación y aplicaciones que puedan estar corriendo sobre esas nubes para en el caso de las pymes descomprimir todo ese costo y administrativo que tienen sobre los servidores que en realidad están muy lejos de su negocio central o sea que podemos llegar a ver nuevas adquisiciones que Red Hat se sigan metiendo en negocio cercano a las aplicaciones seguramente un negocio donde IBM también trató de ser agresivo no sé si no sé si de aplicaciones todavía hay no lo que es Miderware un poquito antes Miderware seguramente hace 15 días compró un software polimita en España para completar la suite de BRMS y esto el último año está habiendo compras cada dos meses es muy agresivo compras de empresas de nicho yo en la última reunión que tuve con el board de Red Hat en Estados Unidos hice esta pregunta obviamente hay cosas que son confidenciales yo pregunté si nos íbamos a ir al mundo de las bases de datos por ejemplo me dijeron que no yo creo que hay también una oportunidad sobre todo hay algunos proyectos con Pensor que están muy buenos como en Postgres en su versión EnterpriseDB es un producto muy bueno pero Red Hat por ahora está más apuntando tecnologías cloud o por ahí no te quisieron decir o por ahí no te quisieron decir o por ahí sale la semana que viene claro pero sin lugar a duda hoy digamos los proyectos nosotros estamos integrando otros productos open source a nuestra suite claro y al haber relación cuando más profunda es la relación comercial siempre está la oportunidad de que se compre o cosas hay realmente productos con una ingeniería de software impresionante aplicaciones me encanta a mí la aplicación insurer de CRM es una aplicación open source y tiene un nivel de ingeniería de software impresionante es la que le compita al Microsoft Dynamics la mejora que tiene son continuas continuas la suite de movilidad que tiene ahora es buenísima hay aplicaciones de BI muy interesantes y ya cosas más tecnológicas de backup de temas de complementar la opción de storage o sea aplicaciones open source y productos open source hay prácticamente hoy para todos los productos dentro de lo que es movilidad también se empezó a ver mucho muchísimos bueno muchas gracias y bueno vamos a ver como los canales van tomando ojalá este mensaje sirva para esto para acercar y ampliar nuestra comunidad de partners y poder seguir creciendo en soluciones open source y que los partners puedan aprovechar este momento interesante del desarrollo de productos open source buenísimo nos vemos la próxima entrevista gracias 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 gracias